¡Hola a todos gente! ¡Saludos! Soy Hardy y hoy os traigo gameplay de Gaddafi 5. Es un gameplay de zombies o snipers que es un gameplay de fondo, así que tampoco tiene nada interesante. Es yo jugando con el sniper. Tenéis también una música de fondo que es Faint Lave o algo de eso. Luego lo pondré en la descripción, como siempre hago con todas las canciones. Y bueno, quería comentaros que me iréis de vacaciones, con lo cual a lo mejor no voy a poder subiros tantos gameplays. He dejado alguno preparado. Tenéis alguno de Minecraft preparado. Tenéis también alguno de Call of Duty, creo. Sí, tenéis uno de zombies que yo también he preparado por ahí. Y alguna cosa que otra más también tenéis preparada, así que bueno, tenéis vídeo. También quiero que os paséis por el canal de Zeta Gaming. Creo que también lo tenéis aquí en la descripción. Porque ahora mismo iba a grabar justamente el top de jugadas que vamos a hacer en Zeta y bueno, me gustaría que lo vieseis. Va a ser cada semana un top, por ejemplo, o sea, esta semana va a ser el top de... ¿Cómo se llama? Top de Fizz y la semana que viene va a ser el top de Trick Shots comentado por Chabon. Yo voy a comentar el de Fizz porque yo de ti si no tengo ni idea. Y bueno, de Fizz tengo más conocimientos, ¿no? Con lo cual, bueno, hemos quedado en eso. Cada uno grabamos eso. Y no mucho más, la verdad. Me voy de vacaciones, voy a dar la playita, que tengo ya ganas de irme a la playita. Y os dejaré, bueno, o sea, os digo, o tenéis vídeo preparado. No mucho, a lo mejor no tenéis vídeo diario. Pero sí, yo qué sé, dos o tres vídeos tenéis para esta semana. Para las semanas de este domingo y vuelvo el domingo que viene. Así que el domingo que viene tenéis vídeo diario como... Bueno, diario no es porque, bueno, no subo diario, pero prácticamente diario. Cada dos días, diario para cada... No sé, subo, solo subirlos así. Así que bueno, no tengo mucho más que comentaros. Ya os digo, pasad por el canal de Zeta. Y ya está. Espero que os guste el gameplay de fondo que voy a poner. Al final del vídeo vais a ver cómo mejoro esta arma. No mato a nadie porque tenía prisa. Tengo que grabar dos o tres vídeos más para prepararlo. Voy a intentar prepararos vídeo diario, pero no creo que pueda. Además tengo que subirlo, renderizarlo y toda la pesca. Así que bueno, ya os digo. Pasad por el canal de Zeta, ya os lo he dicho tres o cuatro veces. Mirad el vídeo hasta el final que vais a flipar. El arma está mejorada. He tenido prisa y no he podido probarla. Así que, bueno, realmente me han matado además de eso. Pero bueno, espero que os haya gustado el gameplay. Espero que os haya gustado todo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!